FOLKLORE CLUB Linda León es la programadora cultural de Hipólito, el bar en el que estamos, que llegamos hace un ratito. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿De qué se trata Hipólito? Buenas noches, gracias a ustedes por acompañarnos esta noche tan especial. Bueno, Hipólito, como tú dijiste, es un bar, pero es un bar cultural también. También nosotros le damos acá mucha importancia al arte y pues dependiendo el día tenemos propuestas diferentes. Hoy ustedes llegaron a un ciclo que se llama Desde Adentro, que bueno, nuestro organizador, como el que apadrina el ciclo, es Oscar Kramer, que es un artistazo, tenemos la dicha de tenerlo acá siempre, cada 15 días. Y bueno, él siempre trae artistas invitados y hoy estuvo con tres artistas más, haciendo algunos temas representativos del folclore argentino y algunos más contemporáneos. Y bueno, como con esa impronta que él tiene del saxo y los invitados como que le van dando matices según el día. Durante la semana no se cobra entrada, es un proceso que estamos haciendo que es bastante duro porque el hecho de tener una entrada libre, tú sabes que los artistas también es como un apoyo que ellos necesitan, no, ni siquiera un apoyo, es su trabajo. Entonces como que se está haciendo un esfuerzo bastante grande para que el público venga con entrada libre de lo que es miércoles a viernes. El sábado ya tiene un costo la entrada, dependiendo del ciclo, pero varía de 100 a 150 pesos, que igual también es un precio que se puede acceder a él, ¿sí? Y bueno, estamos como intentando como tener esa apertura para que tanto, para los que pueden pagar entrada como para los que no. Entonces para que aprovechen de miércoles a viernes que están esas propuestas, un poco más con entrada libre al sobre, pero más variado. Muchísimas gracias por conversar con Folclore Club y bueno, nos quedamos disfrutando un ratito del lugar. Bueno, bienvenidos a Hipólito 786, los esperamos. Nuestras redes sociales, Hipólito 786 Bar, en Facebook, en Instagram, síganos que hacemos sorteos. No sé, te digo que un sorteo casi por semana de comida, de entradas, de discos de los artistas, o sea, aprovechen, recomiéndennos, si ya nos conocen, vuelvan, y si no, pues aquí los esperamos. Hipólito 786, en Cava, en Buenos Aires, microcentro. Estamos en el subsuelo de este bar con dos grandes músicos, Oscar Kramer y Daniel Avilá. Bueno, recién bajados del escenario, buenas noches a los dos, cuéntenme un poquito de lo que hicieron esta noche. Mirá, hicimos de todo un poco, fundamentalmente Folclore, que es la propuesta, pero la gente nos va pidiendo temas. Empieza como Folclore siempre y terminamos tocando, complaciendo, digamos, pedidos diversos. Están a cargo de lo que es el ciclo de Folclore, que está acá en el bar. ¿Cómo surgió esta idea? La idea de hacer un ciclo folclórico acá fue encontrar un lugar muy agradable, como es este, para poder brindar cada 15 días, una cosa así, poder hacer algo nosotros y también que vengan otros artistas. Bueno, Oscar, has estado tocando con grandes artistas y, bueno, y lo seguís haciendo, pero ¿qué te genera este ciclo y este lugar en particular, como es Hipólito? Mirá, yo hace muchos años que intento tocar nuestra música. Nuestra música es la música argentina, el folclore, el tango y la música que nos dignifica ante el mundo. Y para mí el folclore es una música que nos eleva y nos dignifica y que es diferente a todo el resto. Y me siento muy cómodo y muy feliz de poder tocarla, realmente. Bueno, muchísimas gracias por conversar con Folclore Club. Los dejamos descansar y los esperamos ver la próxima. Muchas gracias. Yo te quiero agradecer que hayan venido aquí y compartí música con nosotros. Y les mando un fuerte abrazo a toda la gente que está mirando el programa. Y mi objetivo fundamental en este momento es dejar plasmada esta música que estamos haciendo con Dani. Y ojalá que podamos hacer un disco, lo comprometo acá, como para que el disco quede como un sello de nuestro corazón, como he hecho tantos, claro. Y para que sea nuestra carta de presentación ante todos, ¿no? Y bueno, espero que esta música siga para arriba. Y les agradezco a ustedes por tener este programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!